hola buenos días a todos amigos como están espero que se encuentren bien muchas gracias por acompañarnos aquí nuevamente en nuestro canal como todos ustedes vieron va este anduvimos escombrando aquí en el rancho para construir acá donde tomamos nuestros árboles y donde sanqueamos para poner nuestra barda verdad entonces este como vieron ustedes fuimos a una tienda donde venden plantas para plantar entonces este ordenamos unos árboles que vamos a plantar aquí donde cae nuestra agua de la que usamos en la lavadora ahí caen ahí en el hoyo y este y pues estamos esperando a todos ordenamos ahí estamos esperando que nos los traigan para para plantar y también quiero agregar este lo lo de las dos de las plantas los árboles que compramos la este compramos una granada tres limones y un ciruelo el precio del ciruelo ese no lo dieron en mil quinientos pesos y la granada que también ésta no la dieron en mil y ya los limoncitos ya de eso no lo dieron a 300 cada cada limoncito también les quería compartir este un regalo que les compre a esta a paloma y a gavino que se van a matrimoniar este si me gustan acompañar esto fue lo que lo que les compran los que el el regalo que les dimos este es para para la cena para la cena a una persona para hacer barbacoa entonces esa persona sabe hacer barbacoa de de lo que es de borrego y él y él va a echar la barbacoa para servir en la el día de la boda y él va a subir Y ya está. Y ya está. Y ya está. This is where our gray water comes out. Gray water is just our washing machine and our shower and our bathroom sink. Not our kitchen sink. Here we go. 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 See. Here we go. ¡Suscríbete al canal! 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 We have three lime trees. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!